No paramos, el 20 de julio volveremos a radicar el proyecto de ley para que se permitan los proyectos pilotos de investigación científica Braking en el país. Las decisiones se deben tomar con argumentos técnicos, no por intuición ideológica que tanto daño le hace a la economía. Juan Espinal Hace unos días de ver el video de Gustavo Petro en el informatorio de los colombianos que tenemos reservas de petróleo de gas por 7.2 y 7.5 aros. Esto se puede traducir que con un estado cortas tendrán una crisis en el éxito. ¿Se imagina todos los días que los colombianos no tengamos gas cuando 37 millones de colombianos todos los días consumimos gas y hace parte de nuestra vida poteriana? Por esa razón, presenté en el año pasado un proyecto de ley para que se aprobaran los proyectos pilotos de investigación científica y automóvilización técnica y científica frente a la oputización o no de la rebeldía de Infrax. Lastimó el ausentismo de algunos representantes de la provincia inquieta de la fama representante, el partido liberal, que es el partido verde y el back to the story. El ausentismo no fue enriquecedor a un debate tranquilo, amplio, técnico, con argumentos científicos ni con siebras económicas. Por estas razones, el proyecto de ley se ha un video mostrado de esta legislativa. Sin embargo, este intervuelo puede insistir con este ahora por el principio ni partido en la realización realmente de esta iniciativa de carácter legislativo porque tendremos que lograr más transición de la décita pero con seguridad y ética en nuestro bike.